Noticieros, Rancherita del Aire. La Secretaría de Relaciones Exteriores logró resolver el problema con las citas que se reportó durante la semana pasada. Fue personal de la Oficina Municipal de Enlace la que dio a conocer que a partir de este fin de semana, el sistema por fin permitió la obtención de citas para que los interesados puedan iniciar el trámite de su pasaporte mexicano. Explicó que las citas dependen del tipo de trámite que se habrá de realizar, ya sea que se trate de un pasaporte para un menor de edad por primera ocasión, o si el niño o niña requiere una renovación, y lo mismo sucede con los adultos. Dependiendo de la clase de trámite, es lo cerca o lejos que pudiera estar la cita, pues algunos de los trámites son más demandados que otros. De esta forma, las personas interesadas en la obtención de este importante documento podrían obtener un espacio antes de que concluya este año, aunque cabe resaltar que las dependencias involucradas están cercanas a un periodo vacacional de fin de año, el cual todavía no es definido. Noticieros, Rancherita del Aire. Corazón. Corazón salvo.